hola amigos buenos días yo soy vanessa flores y bienvenidos a un vídeo más aquí en su canal explorando california el día de hoy les traigo un vídeo porque porque vamos a llevarle tamales a una cuadrilla muy trabajadora de aquí de california lo que es arvin lamón y sus alrededores y pues les voy a grabar un poquito miren aquí ya tenemos las dos vaporeras y aquí ya tenemos esta otra ya casi están y pues miren aquí terminando de hacerlos y pues miren también les hicimos su salsita y cosita para que le echen a los tamales para esa gente trabajadora que le echa ganas en el campo sobre todo ahorita en el frío que hace un frillazo la verdad que sí sí se merecen que de vez en cuando los sorprendan con una comidita bueno pues ya ya vamos a llevarle su comida a la cuadrilla que les mencionamos espero y les gusten los tamales pues lo hacemos de corazón bueno pues ya nada más vamos a pasar a echar gas y pues a llegar al fil bueno pues ya ya vamos para allá y pues aquí vengo con mi esposo ya vamos para el fil y pues mandarle un saludo a todas esas personas trabajadoras que trabajan en el campo que se tienen que despertar muy temprano para levantarse a hacer lonche y pues sea la temporada que sea en la calor en el frío es algo pesado trabajar en el campo y pues nunca 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 se raja la gente trabajadora de todos lados de méxico de guatemala de honduras de todos lados hay gente trabajadora y mil respetos para toda esa gente que trabaja en el campo miren aquí hay más más viña hay gente trabajando todo esto es de poda de viña de uva miren para acá rumbo para arvin y pues para acá si vas para beckersfield ya casi vamos llegando y como les comento pues esta comida estos tamales que le traemos a la cuadrilla pues es cortesía de nuestro canal explorando california ya en otras ocasiones hemos este dado tortas o cosas así en la calle pero no nos habíamos animado a grabar por las críticas de que mucha gente te dice que si vas a dar algo da lo de corazón no estés como haciendo evidencia de lo que regalas pero pues esta vez quisimos este poder a conocer que es bueno ayudar a la gente mientras más dudas más dios te socorre una hora después no creo que no se mira Pero bueno, que no está nada de enredada, ¿no, Mario? No. ¿No está nada de enredada hoy? No. No. ¿Por qué? Por favor. Aunque va dejando la más débil, ¿no? Ya nos exhibiste. Esa es la mejorcita, la más fuerte. ¿Sabes qué? Lo que a mí me gusta, Mario, cuando me ando jodando, me voy un buen pedazo. Nomás fuerte, fuerte lo voy bajando. ¡Neta, me lo juras! Sí, pero es que ahí, así te rindo, te rindo mucho. Pero cuando vas a un día, a veces no te puedo mostrar uno porque hay unas que están tomadas del otro lado todavía. A ver, ahora tú. No, a mí me da la mano. Oh, de veras. No, a mí me da la mano, a mí me da la mano. Pues miren, así es como va quedando la poda de la viña. Y pues toda la basura la tienen que echar para acá en medio. Miren. Hay unos que se necesita dejar como una paloma para reemplazar el brazo de los picos que no tiene. Y pues miren, aquí está un ejemplo. Aquí tiene muy poquitos picos. Miren, aquí no tiene. Estos están muertos. Estos están muertos. Y pues aquí está el reemplazo. Y pues de aquel lado está otra cuadrilla trabajando, miren. Pues ya nomás esperar que salgan a break. El llamero es casi hora de que les dé su break de media hora. Ya nomás esperar. Pues miren, ya aquí tenemos lista. Bueno, pues ya es hora de break empezarles a servir. Ahí están los platines. Tráigaselos, doña Marta. Uno, dos, tres. Están calientes. Neto, me lo juro. Venga, vean los tamalitos, muchachos. Llegó trazada la Navidad. No hay un nuevo, pero llegó. Venga, vean, aquí hay unos tamalitos calientes y todos. A ver, tiene un plato aquí para poner los picheros. Ahí está el primero, vean. Aquí está el primero. No, 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 no. Ah, es que se los traigo, pues ya va. Es que ya los traigo con tal. No, 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 no. Ya está por la familia. Está para todos los patrón. Sí, pues ahora tú vas con cada vez de freír otra vez. Sí. Sí. A comer la docena. No, 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 no. Muchas gracias. Es de eso, Navidad, llegó tarde, pero, año nuevo, pero llegué. Aunque no ande aquí. Me acordé de ustedes. No, 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 no. Sí, ahí hay sodas. Sí, ahí hay sodas para que agarren. Hijos de la chingada. Para el que tiene espinas. No, 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 está bien caliente, marido. Otro. ¿Ahí hay sodas? Ahí sodas, ahí sodas. ¿Y acá hay salsa de este lado? Otro. ¿Puro explorando California? Explorando California. Explorando California. Ahí, ahí, para que se suscriban. Oh, ya estoy suscrito. Oh, sí, oh, sí. Ahí sodas, también. ¿Y acá hay salsa? Ahora, dale, un rato porque ya me... ¿Ya te quemaste? Y ya, ya, ya. A ver, ¿dónde está la salsa? Ahí está caliente, hombre. Miren. Péjale el plato, miren. ¿Dónde está la salsa? Ahí está. A ver. ¿Dónde está tenedores? Sí, acá hay todo, miren. Tenedores. Son de a tres, yo nomás agarré dos. Tú agarra, mamá. Dígale a doña Marta y a este contrapista. Ay, Dios. Doña Marta, ¿cómo la quieren? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ahí tenedores, ahí sodas, ¿eh? Ok, ya me di cuenta que comieron rosca en la mañana. ¿Qué? Ahora su fue su día. No, pues andan con una mayordoma buena. Lástima que ahorita no puedo... Ando, joder, si no, a quien no hubiera. Lástima que no la van a lograr. Ahí sodas, amigazos. ¿De aquel lado hay sodas? ¿Hay salsa? Y, doña Marta, ¿qué está la salsa? No, 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 no. ¿De este lado está la salsa? Llévele unos a... A contratista. Van a... O llevele salsa en un plato. Agarra salsa en un plato. Aparte. Acá está, Alfredo. Arrímese. Sí. Acabo, no le echo la cámara en la cara, hombre. Le pongo la salsa aquí, o aparte. Ah, está bien. Aquí en el... O aparte en un plato. Ahí hay, ahora el menino, que agarren. Un tomalo. Aquí, ya falta. Y si no les gusta, también me pueden decir, ¿eh? Para hacerles otros mejores. Estamos críticas. Sí. Aceptamos. Sí. Sí. El trabajo. Eh. El tamal y todo. ¿Quién falta? Ahí hay salsita. Toda. Ojo en salsa. Y échale salsa. Sí. Muchas gracias. Qué buena salsa. De nada. Muchísimas gracias, muchachos. Y hay servilletas también. Gracias. Gracias. Ándale, ándale. No hay nada. Aquí está él. Lo hacemos con mucho gusto. Sí. Ojalá que les hayan quedado buenos. Si no van a arrepentir. No, no. También se vale decir. Si no les gustaron. También, también. Les podemos hacer ya tu sabor. Vamos a ver. Vamos a ver. Que no, para que se repita. Sí. Dile, como dice él. Lleve. No le llevas nada, ya, Marta. Va a dejar ir el pollo ya. Cocinado. Venga, se anile. Sí, ahorita vamos. Ya. 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 A ver si no quieren salir. Nomás le echo en la pura. Del cuervo para abajo, eh. Si no les gusta. Ahí me dicen, eh. Ah, está bueno. Gracias. Ándale. Échale, amigazo. Si se acaban. Ahí hay más. Hay que repetir. Adiós. Ahí van quedando más. Si al que gusten, chavalos, hay que daros más. Pueden llegar por. A repetir, eh. Ok. Eh. Ok. Hombre, que no quede ni nada. Porque si no, otra vez ya no les traemos. Ja, 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 ja. Mucho grande. A ver. Están riquísimos. Gracias. Gracias. Acá hizo daño, Alejandra. ¿Se agarró? Sí. Oh. Gracias. ¿Te vale a repetir, eh? Sí, digo que te sobraron ahí. Ahí tamales. Hagan pues una carita feliz. Yo que este es para que remase y no se quede más atrás. Téjame. Ja, ja, ja. Pues ya vamos de regreso. Ya les entregamos sus tamales a la cuadrilla. Y pues espero y les haya gustado. Así que ya saben, por favor, suscríbanse. Activen la campanita para que les llegue notificación cada vez que subamos un video. Soy Vanessa Flores y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.